Adiós, cuidado, a ver si voy a patinar aquí, martes 8 de enero del 2019, esto es hielo, esto es hielo. Que nieve, aquí estaré a 250 metros, 300 metros de altitud, entre 250 y 300, ahí no le dan sol, todo el día. Ahí también, pero eso va para donde yo me sé, voy por esta rata. No suelo venir mucho por aquí, no me abría también, o ya estoy azul igual. Ahí para la izquierda está el Campo de Tío. O no, espera. Espera que no es aquí todavía. No sé ni dónde estoy. Me extraña esto. No sé ni dónde está el Campo de Tío. No está aquí para la derecha. Ya venéis. Voy por detrás, por ahí, por la marina. Esto es pila fría. Abajo va a dar la ruida fría para entrar en línea. O no, no sé nada. No, no sé. Solo viene la ruida. No sé nada de estar. No sé nada de estar aquí. Yo no sé nada de estar ahí para ir a la izquierda del Campo de Tío. Gracias.